El nombre de la víctima es Nelson, un profesor, un hombre que dedicó su vida a trabajar. Le entraron a robar a su casa, se resistió y le pegaron cuatro tiros. A su mujer la golpearon. Sí, sí, intentaron ingresar por la ventana, se quiso defender y le dieron cinco disparos en el abdomen. Y a Mabel, que es la mujer, la molieron a palos, lamentablemente también fue hospitalizada. No sé en qué estado estará ella, pero sí sé que estaba grave. Y él, bueno, camino al hospital, lamentablemente falleció. Pero sí, tengo entendido que le robaron una suma de dinero y se fueron volando. La policía, la verdad que dentro de todo, llegó rápido. Y media ya estaba en el lugar, pero bueno, estamos esperando a ver si en el centro de monitoreo pueden dar algún dato de las patentes, aunque sea o algo. Porque hasta ahora no tenemos ningún dato, solamente los modelos de los autos y que eran seis personas, nada más. Y la gente pegó en los postes y en los muros la imagen de Nelson y convocaron a una reunión, a una movilización.